¿Qué tal amigos? Les salve a Luis de su canal, Locktoys, y el día de hoy traemos una reseña de una figurilla de Darkseid. Así es amigos, este personaje de DC Comics, el villano favorito de estas sagas, bueno, al parecer, y sobre todo enemigo de la Liga de la Justicia en general. Hoy traemos una versión que conseguimos recientemente de este personaje, donde incluso se ve un poquito indeciso porque al día de hoy todavía hay varias versiones, sobre todo en el mercado de diferentes marcas, y pues me pareció esta un poco la más adecuada, o la mejor desde mi punto de vista, ahorita les platicaré un poquito relacionado a ello. Y es la versión de DC Icons, ¿no? Tiene un poquito que salió en el mercado, lo vamos a conseguir todavía, y hablaremos un poquito porque incluso trae de pilón, sobre todo por eso también me gustó, a su hija, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esta versión que pertenece a DC Comics de la saga de Rebirth, un poquito después de las 1052, ustedes me entenderán para aquellos que siguen las sagas de DC Comics. Pero, sin más, vamos a empezar este video, no sin antes, un saludo a todos ustedes y sus familias, espero se encuentren muy bien, un abrazo virtual, como siempre, para aquellos que ya se suscribieron al canal, un agradecimiento para aquellos que no lo han hecho, los invitamos. Así que sin más, vamos a iniciar. Bien, amigos, pues vamos a empezar destapando la figura, como les mencioné, es totalmente nueva, vamos a destaparla por aquí. La verdad es que ya tiene un poquito que salió esta figura a fechas de este video, yo creo que salió hace unos 3 años aproximadamente. ¿Por qué seleccionamos esta opción de esta versión? Uno, porque como les digo, pues trae el habitamento, o este plus, que es la mismísima hija de Darkseid. Ahí les invito a ver esta saga de cómics relacionadas a Rebirth, que es muy interesante porque incluso esta versión del personaje es una reencarnación, ¿no? Sí, así es, por ahí lo matan, de hecho creo que lo mata Flash con el antimonitor, posteriormente reencarna. Está bastante loquilla la historia, pero bueno, aquí en pantalla les muestro otras versiones que estuve tentado a conseguir, una de ellas es relacionada a DC Multiverse, que es una BAB, este, clásica. Y el otro es de la versión de DC, de la licencia de Storm Collectorals, está muy interesante también esa versión. Sin embargo, repito, esto por la altura y por el aditamento adicional que fue su hija, pues me gustó bastante, ¿no? Por eso les menciono que para mí fue la mejor decisión, en este caso, esta opción, ¿no? Ahora vamos a destaparla para conocerla un poquito. Aquí está el cartón, aquí tenemos su manualito, digo, el manual pues muy intuitivo porque al final pues tenemos sí aditamentos, pero realmente no son la gran cosa, ¿no? Aquí ya lo vamos a destapar. Aquí lo tenemos en su máximo esplendor. Es una verdadera maravilla esta figura, como podemos apreciar, se ve bastante bien. Y pues imagínense, esta versión de su hija es de 6 pulgadas, entonces pues sí está bastante alto esta versión de este personaje de Darkseid, ¿no? Bueno, como les decía, aquí tenemos un poquito el manualín, que no tiene gran ciencia. Y pues todavía estas versiones, o por lo regular muchas versiones de DC Comics, pues le ponen aquí justamente algunos cinchos para que no se vaya el personaje de boca, ¿no? No vaya a ser que vaya a maltratar el blister, aunque la caja pues como ven estaba un poquito con algunos detalles, ¿no? No la conseguimos tan perfecta, pero pues la verdad es que nueva pues está bastante bien, ¿no? Déjenme, voy a hacer aquí un movimiento para destaparlo porque no quiero que se queden aquí en el video viéndome cómo la destapo. Bien, después de darle vueltas a esos cinchos, pues ya tenemos aquí un poquito más libre a la figura. No, todavía nos falta ese. Vamos a tratar de liberarla. Aquí ya tenemos el primer cincho. El cual es que trae de todo, miren, de los pies, manos, cadera. Viene bien amarradita esta figura. Te disculpen el sonidero y lo vayamos a romper. Chihuahua, yo pensé que ya les iba a poder diseñar la figura, pero pues tenemos aquí todavía complicaciones bastante interesantes. Ahí están. Pues sin tratar de ser tan brusco porque pues nadie quiere dañar la pieza, ¿verdad? Más porque luego las vendemos. Así es, señores, aquí cuidamos muy bien las figuras. Quieren darse una vuelta en nuestra página de Mercado Libre. Lo único que aquellos que nos siguen de otros países, una disculpa, solamente vendo a través de Mercado Libre México, aquí en mi país. De su canal Locktoys. Síganos, suscríbanse. Vamos a darle aquí. Ya se nos cayó una mano. Seguimos teniendo aquí las compatibilidades. Vamos a sacar la mano que aquí tenemos. Esta es la pieza que nomás nos deja. Sí hay que tener mucho cuidado con estos cinchos porque me ha tocado figuras que traen estos cinchos y por el tiempo las dejan marcadas. Pero aquí ya tenemos la pieza liberada. Se nos cayeron las manos. Ahorita revisamos. Pero, nada más para compartirles que sí está algo pesada. Como podemos ver, sí está bastante grande la figura. Pero está muy bien articulada. Tenemos bastantes movimientos. Y aquí en las sombreras podemos ver que tenemos aquí una articulación bastante interesante. Y, pues, como podemos ver, tobillo, rodilla, cintura, cadera. Todo se ve bastante agradable, ¿no? Ya la he visto, pues, la cara de malote, como podemos apreciar ahí, ¿no? Pero, bueno, vamos a darle un poquito las manos. Hace un ratito, ¿vieron? Las tenemos aquí. No nos rompieron, nos espanten. O yo no me espanto. No vaya a ser que sí se nos haya ido ahí algo. Las manos acá de agarre. Se agradece que tenga este editamento. Y, demonios, hay que volver a jugar con los hinchos. Pero ahora, en esta ocasión, del personaje de la hija. Como les he dicho, su nombre se llama Griddle. Y sí, es una pasada de lanza. Los invito a ver, es un personaje bastante interesante en el cómic. Sí es una pasadísima de lanza. Es mala, mala lo que le sigue. Ustedes lo podrán ver en el cómic. En esta saga que les menciona de Robert. Y, pues, aquí tenemos esta figura que está bastante agradable a la vista. Vamos a pararla y compararla contra otras figuras de otras líneas de DC Comics, sobre todo. Para hacer esa comparativa. Y, pues, miren, aquí tenemos una especie de guadaña para nuestra estija de Rapsite. Y una especie de capa, ¿no? Vienen bien protegidos. Pero vamos a posarlos ahorita y compararlos. Bien, amigos, pues, vamos a aprovechar que tenemos también, aquí a su derecha, un pack que compramos también de la misma línea de Icons, perteneciente a toda la Liga de la Justicia. Estamos hablando ahí de 5, 6, 7 figuras que ahorita las vamos a posar. Pero primero, antes que nada, vamos a medir a este Dark Side para que le puedan echar un vistazo. Esto mide alrededor de 30 centímetros. Oye, bastante, bastante grandecillo. Que podemos compararlo, todavía tenemos aquí al Vegeta Osaru, para que le echen un ojo. Pues, prácticamente, ahí se van dando, ¿no? Se van dando un entre en cuestión de tamaño. Aunque en volumen, pues, el Osaru está bastante más grandote, ¿no? Pero, bueno, es para que vean un poquito la escala. Cómo se ve esta gran figura. Vamos a dejarlo salvo acá, no se nos vaya a caer. Versus un SH Figuras, solamente para que comparemos un poco el tamaño. Se ve bastante, este... Pequeño. Pero, este, digamos que está bien la escala a ese nivel. Contra un Mac 4 Line, de las nuevas sagas que están saliendo, o de los nuevos Multiverse que están saliendo a fechas de este video. Le queda bastante bien. Este es un Superman que tenemos aquí. Está bastante alto, es de 7 pulgadas, por lo cual, pues, se ve bastante bien. Este, acá tenemos un Custom de un Superman, Cal-El, este, que tenemos aquí en la colección de DC Super Heroes. Es más o menos de la misma línea de DC Multiverse Classic, perdón, DC Universe Classic. Y, pues, podemos apreciar que tiene una escala bastante buena, ¿no? Aquí lo podemos apreciar. Y, pues, bien, ahora con respecto a su hija, que es una muy buena figura, a mí me gustó bastante. Y me parece que es la única forma de conseguir esta pieza, a menos de que la consigamos, digamos, que la vendan por separado. Digamos, ya abierta, vaya. Aquí, porque no se vende, este, sin este pack, de manera regular. Y, pues, ahí tenemos que se ve bastante bien la figurita. Y, pues, esta, a su vez, mide, pues, prácticamente las 6 pulgadas. Y estamos hablando de 15 centímetros y medio, ¿no? Ahora bien, ¿qué tal se ve junto a la Liga de la Justicia? Pues, aquí tenemos a un Superman, justamente, de esta saga, de Icons, ¿no? De la serie de Rebirth. ¡Ay, se cayó! Como les menciono, aquí tenemos, justamente, a toda la Liga de la Justicia. Vamos a intentar pararlos a todos. Este Superman no lo dejé muy... ...hacia abajo, porque quedó muy chiquito. Está más grande la mujer maravilla, en este caso. Tenemos aquí a un Linterna Verde. ¡Ah! Ah, bueno, no se rompió. Nada más es cosa de final de ponerlo. Ya me había espantado. Y, pues, este me está fallando un poquito de aquí. Ahí está. Sí, estas series de Icons, la verdad es que no son malas. Tienen una articulación muy buena, de manera general. Sin embargo, como pueden apreciar, están un poquito, digamos, débiles. Justamente por tanta articulación, ¿no? Pero no son malas figuras, la verdad es que están muy bien. Este Batman me gustó mucho. Este sí está bastante musculoso. Vamos a dejarlo nada más así, previo. Y, pues, tenemos aquí a un Cyborg. Se agradece que se coloquen. Estos paquetes de toda la Liga de la Justicia yo tengo varios. Me gustan mucho. En lugar de estarlos comprando por separado, usted puede esperar a que lleguen todos juntos. Y, este, en este caso conseguimos justo esta serie de Rebirth, que está muy buena, recomendable. Pero, bueno, al final lo que les quiero mostrar es justamente cómo se ve en cuestión de escala. Justamente esta figura de Darkseid, como les mencioné, está increíble. La verdad es que me agradó la opción que tomé justamente para tener una versión de Darkseid imponente, bastante grande. En este caso, como lo muestra esta saga en los cómics. Y qué mejor complementarlo con lo que les menciono, su pilón, que es su hija. Es un pack muy bueno, muy interesante para mostrárselos, dado que he tenido esta buena opción de esta adquisición. No me arrepiento, es una buena figura y espero que me dure en la colección aquí en su canal de Love Toys. Suscríbanse, si no lo han dicho. Pero, bueno, hasta aquí les quería mostrar justamente esta figura. Espero tener, o que me dé la vida para poder tener un stand más grande o un lugar donde posarlas. Porque, como ven, ya juntas se ven increíbles. Pero, bueno, si están buscando una comparativa respecto a esta figura o si la van a conseguir, aquí les dejo este video. Espero les funcione. Y si no, pues más bien, por si tienen alguna idea de buscar alguna figura similar, incluyéndole a la Liga de la Justicia. Les comparto también un poquito esa breve reseña de esta saga de Reveered. La cual es un paquete muy bueno. Pero, bueno, principalmente Darkseid y su hija están increíbles estas dos figuras. Así que, sin más, les dejo este video. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo virtual nuevamente. Así que, si ya se suscriben al canal, un agradecimiento. Si no lo has hecho, te invitamos. Hasta luego. Bye. Chau. Chau. Chau.